Vanessa Claudio dejó el programa Venga la Alegría para trabajar en la segunda temporada de Xatlón, y la mala noticia es que a los usuarios no les está gustando. En las redes sociales se puede ver el descontento de los seguidores por la participación de la venezolana. La conductora aclaró desde el principio que no sería participante ni co-conductora, y que se encargaría de llevar la mejor información a los televidentes. 5MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!